Voy a hacer algo que probablemente no se hace nunca en este tipo de videos y eso es aconsejarte que saques el video, cierres la pestaña de YouTube pero lo hagas solo en caso de que todavía no hayas visto Desconectada porque de verdad que es una película muy buena igual que la anterior y tiene un montón de giros que tendrán casi dos horas que es lo que dura la historia pensando en teorías de qué podría estar pasando realmente por eso si no la has visto en serio te lo digo no te arruines la experiencia espoileándotela toda con un video y si ya la viste bienvenido o bienvenida porque comenzamos a revisar lo que pasa en esta gran secuela que no es una secuela directa en todo caso esto es el resumen y explicación de Missing o en español Desconectada la película empieza con una antigua grabación casera donde James juega con su hija Jun hasta que a este le comienza a sangrar la nariz vemos ahí un computador donde se edita este video hasta esa parte y se guarda en una carpeta llamada para Jun junto a otra que hay llamada James Medical donde hay archivos de información sobre tumores cerebrales y la persona que hace todo esto elimina todas sus cuentas de internet redes sociales y eso y también escuchamos mensajes de voz de amigos donde le dicen cuánto sienten todo lo sucedido y la persona busca casas cambiando desde San Antonio Texas por Los Ángeles California luego de eso viene un guiño a la anterior película Searching viendo la escena donde sacan el auto del lago pero mostrándose que ahora esa historia se convirtió en un capítulo de una serie de Netflix llamada Unfiction y digamos para el que no vio Searching ni mi video sobre ella que ya lo hice hace años esta película igual que esa es de un género ligeramente diferente al que conocemos como cámara en mano porque aquí literalmente todo lo que vemos ocurre a través de cámaras de computadora grabaciones de vigilancia teléfonos y otros dispositivos así June que ahora tiene 18 años se comunica con su mamá de quien se burla porque usa Siri para todo y su mamá la llama para recordarle que viajará de vacaciones a Colombia con su actual novio por lo que le dejará dinero para emergencias a June y a Heather su mejor amiga que además es su abogada encargada para que vaya a verla de que esté todo bien y le pida cualquier cosa que pueda necesitar Kevin el novio de la mamá de June aparece y le pide a June hablar un momento solo para decirle lo importante que es su mamá para él que la ama realmente y que si este viaje lo preparó solo para ellos dos excluyéndola fue por una buena razón aunque antes de que diga algo más Grace la madre de June llega y le pide a Kevin que baje sus maletas y que llame un Uber para ella despedirse a solas de su hija y cuando quedan solas le pide disculpas por ponerle tantas reglas al momento de dejarla pero justificándose al decir que solo quiere que esté bien y a salvo y pidiéndole que el lunes los vaya a recoger al aeropuerto cuando regresen de sus vacaciones June apenas queda sola comienza a preparar una fiesta con su mejor amiga Vina a quien le traspasa dinero para supuestamente emergencias para que su amiga compre alcohol yéndose de fiesta con sus amigos prácticamente cada día de la semana que su mamá está en Colombia esto se ve en una secuencia donde se intercalan imágenes de un chat con fotos que Kevin le manda a June diciendo que en realidad es su mamá hablando por ese número porque su teléfono no tiene señal el último día que tiene para festejar June se emborracha porque justo ese día es el día del padre y no tener al suyo vivo la lleva a beber mucho más de la cuenta despertando el día lunes con la casa ha hecho un completo desastre y la hora encima porque tenía que ir al aeropuerto por su mamá por lo que para que ella no se entere de nada con lo poco que le queda del dinero de emergencia June entra a una página web donde se contratan personas para servicios puntuales en este caso limpieza del lugar mientras ella va al aeropuerto al llegar al aeropuerto June para trolear a su mamá se para con un letrero que dice bienvenida y felicidad es por salir de la cárcel pero todos los pasajeros de ese vuelo bajan recogen sus maletas y se van pasan las horas y ni Grace ni Kevin aparecen June llama a su madre la mensajea y no obtiene respuesta alguna lo que la lleva a llamar al hotel en Colombia donde esta se alojó y ahí apoyándose el traductor de Google se entera de que su mamá y Kevin dejaron todo su equipaje en el hotel y un día simplemente no volvieron más extrañada de esto June le pide las grabaciones de seguridad pero el chico al teléfono dice que debe pedirlas personalmente y esto debía ser antes de 48 horas porque las grabaciones se graban una encima de otra cada 48 horas para ahorrar almacenamiento ante este nuevo escenario June llama a Heather que como abogada se compromete a hacer diligencias con la embajada y le pide a June mientras tanto rellenar un uniforme de persona perdida teniendo que esperar porque a esa hora nadie estaba atendiendo las oficinas casi dos días después a poco de cumplirse las 48 horas un detective de apellido Park estadounidense pero que trabajaba en Colombia se contacta con June para decirle que él será su conexión con este país en todo su caso June le pide que acceda a las grabaciones del hotel y este le dice que hará lo que pueda porque por temas legales Estados Unidos no tiene jurisdicción para investigar en Colombia y esto podría ser todo más lento pasan 4 horas de eso y June le cuenta a Vina a su amiga que todavía nadie le dice nada Vina le dice que pruebe con las cámaras públicas y le da un link donde se pueden ver cámaras en vivo y también grabaciones en este caso de Cartagena, Colombia siendo el problema según June que solo transmitían lugares turísticos y el hotel no estaba entre ellos un mensaje para que califique a la persona que le hizo el aseo en casa le da la idea a June de contratar a alguien en Colombia para que vaya al hotel a pedir las grabaciones siendo ese alguien un señor llamado Javier un hombre que le dice que mejor intente con la policía pero como June le insiste insiste porque estos van a tardar mucho Javier acepta diciendo que le recuerda a su hijo que nunca acepto no como respuesta y además le da una idea ya que June mencionó que no podía arrastrar el GPS de su mamá porque su teléfono desactivó su localización quizás debería probar con la de su novio visto que con él hizo este viaje y estarían juntos Vina la amiga de June llega y le dice a June que su gato parece estar comiendo su smartwatch pero June le dice que ella no tiene un smartwatch y le pide ayuda para que imite la voz de un hombre haciéndose pasar por Kevin June y Vina llaman para obtener la clave de Kevin haciéndose pasar por él y diciendo que lo olvidó de ahí que usando información personal que hay en su Facebook como el nombre de su mamá y otros datos al final logran entrar a su cuenta de Google en la cuenta van a ver por donde se han movido y se dan cuenta de que tras la llegada al hotel no hay más datos por falta de red eso June dice que no tiene ningún sentido porque su mamá la mensajeaba desde el teléfono de Kevin supuestamente porque él si tenía red lo que significa que quizás desactivó su localización Javi llama para decir que llegó tarde las grabaciones ya se habían borrado pero curiosamente él conocía a la señora de la limpieza del hotel que le dijo que se encontró con dos turistas estadounidenses ella habló con la mamá de June que se disculpó por dejar manchada unas sábanas con vino y Kevin le dijo que buscaban una ferretería como no sabían el nombre de la ferretería que fueron June revisa el estado de cuenta de la tarjeta de Kevin al que puede entrar con sus datos de Google y ve una compra hecha en ese día en Getsemaní Javier le dice que eso no es una tienda sino que toda un área y como este Javi es bastante ocurrente le dice a June que puede ir a todas las ferreterías de esa zona para comprar algo pequeño así podrá comparar los códigos de cada recibo con el de la tarjeta de Kevin y el que coincida con ese será la tienda en la que Kevin compró Javi corta y Herr se comunica con June June le cuenta que entró a la cuenta de Kevin y este desactivó su localización lo que le parecía sospechoso pero Heather como abogada le dice que eso no es legal sino una orden y es mejor dejárselo a la policía siendo en ese momento en que revisando sus correos June encuentra la foto de una mujer en ropa interior con la que Kevin se mensajeaba donde decía eres literalmente perfecta te veo esta noche Vina le dice a June que revise los contactos bloqueados de Kevin como en un episodio de la serie que vio y al hacer eso se ve una lista de mujeres que Kevin tenía bloqueadas y quienes lo acusaban de haberlas estafado con dinero llamando la atención que cada mujer se refería a Kevin con un nombre diferente dejando en claro con eso que él las había engañado buscando todos sus nombres en Google June se entera de que Kevin era un estafador y estuvo 3 años en la cárcel debido a esto June llama a Park y se lo cuenta todo y el agente dice que si bien estafó a muchas mujeres nunca cometió secuestro y desde su liberación condicional no había cometido ningún otro crimen June le dice que el caso más reciente eran unos mensajes con esa mujer en ropa interior que tenían menos de un año y Park le dice que no puede usar esa información obtenida de forma ilegal para ponerla dentro de este caso porque el tribunal no la iba a admitir terminada esa llamada June investiga a la mujer de la foto por su correo encontrando su Instagram donde dice que es bartender de noche y actriz de día June llama al bar que sale etiquetado en sus publicaciones y quien atiende le dice que hace días que ella no se aparece por lo que June le pide que si llegase a volver le avisen a este número revisando los lugares más frecuentados por Kevin según su cuenta de Google June ve que solía visitar mucho una casa en medio de la nada cerca de Las Vegas a la que llama y en ella le contesta un tipo llamado Jimmy quien confiesa que eso es un centro de rehabilitación para ex presos y él era el mentor de Kevin June le pregunta si cree que Kevin es sincero con su mamá y está realmente rehabilitado o es una nueva víctima pero el tal Jimmy dice que él como mentor lo conoce de cerca y cree que esta vez Kevin es sincero Javi vuelve a llamar contando que encontró la ferretería correcta y si bien nada y recordaba haberlos visto pidió revisar los recibos y vio que Kevin compró un candado solo eso algo extraño para comprar en vacaciones por ahora este parece ser un callejón sin salida así que June se despide de Javi por hoy y revisa los correos de Kevin para saber cómo se conoció con su mamá encontrando que ambos se conocieron por una app tipo Tinder en la que después de hacer match Kevin le envió mensajes tres días diferentes hasta que recién después de todo eso Grace le contestó diciéndole que admiraba su insistencia ambos se empezaron a hablar contándose cosas Grace hablaba de cómo amaba a June y ella en su edad adolescente rebelde no le contestaba los mensajes o las llamadas haciendo crecer esto la confianza entre ambos hasta que un día Grace le pidió a Kevin que le permita llamarlo para hablar con él sobre un tema importante obviamente no escuchamos esa llamada pero los mensajes que vienen después de eso Grace le agradece a Kevin por escucharla y le dice que es la segunda persona a la que le dice lo que dijo en esa llamada y por lo mismo le pide guardar eso como un secreto Kevin manda un video donde le confiesa a Grace haber estado en la cárcel y todo ese pasado que ya conocemos pero asegura haberse reformado mirando el perfil de su mamá June ve que en la parte de cita perfecta dice llévame un lugar romántico así que June busca sitios románticos en la zona de Colombia donde estuvo su mamá y encuentra un puente donde las parejas van a poner candados con sus iniciales para sellar su amor Javi va a ese puente por petición de June y el hombre encuentra el candado con las iniciales de Kevin y Grace June entra a la página de las cámaras públicas donde le pide a Javi saludar y ve que puede verlo en esas grabaciones así que va al día y hora en que su mamá estuvo y la ve con Kevin poniendo el candado pero además se ve a Kevin arrodillarse y pedirle matrimonio algo que Grace por sus gestos pareciera aceptar el primer gran giro de todo esto llega cuando la gente Park llama y le pasa a June un video que encontraron donde se ve que después del puente Kevin y Grace fueron secuestrados a plena luz del día por unos tipos encapuchados que bajaron de una furgoneta June le cuenta a Javi de esto y Javi la consola diciendo que seguro solo quieren dinero y cuando lo tengan la van a soltar June le agradece el apoyo y le dice que el hijo que mencionó tiene suerte de tenerlo como su padre a lo que Javi responde contestando que no es tan así se peleó con su hijo hace algunos años y ya no se hablaban actualmente medio rindiéndose June cierra su computadora pero la abre poco después viendo las últimas fotos que Kevin envió compartir unos cócteles con Grace aunque había algo extraño en todo esto ellos no estaban en un bar y los cócteles se veían súper profesionales no algo que alguien random como tú o como yo que no sabemos hacer cócteles haríamos en una habitación de hotel por eso recordando lo que dijo la señora a la limpieza que Grace supuestamente se disculpó por manchar de vino unas sábanas June asocia esto con que la chica de la última foto en el mail de Kevin era bartender y se da cuenta confirmándolo luego con un video que su mamá supuestamente mandó al que antes no le había hecho caso June que la mujer que salía con Kevin en las fotos en Colombia no era su madre sino que era la mujer de la foto en ropa interior la siguiente escena muestra las conferencias en Colombia del agente Park avisando este giro del caso que Grace pudo nunca haber dejado Estados Unidos y los sospechosos ahora son Kevin y Rachel que es la mujer que la estaba suplantando y en Estados Unidos la policía cuenta sobre lo mismo con June presente en la conferencia avisando además que empezaran una búsqueda porque creían que en el trayecto desde su casa al aeropuerto Grace había desaparecido y fue reemplazada por Rachel ya que según las grabaciones del aeropuerto Grace nunca llegó allá y fue Rachel la que estaba con Kevin aunque eso no era todo Uber no tenía ningún registro del viaje y el auto en que Grace y Kevin se fueron tenía encargo por robo así que el chofer de ese supuesto Uber ahora estaba siendo investigado también como un sospechoso más junto a que la cuenta bancaria de Grace había sido vaciada Javi ayuda a June traducir un noticiario colombiano donde entrevistan unos estudiantes que aseguraban haber sido contratados por Kevin para una supuesta película pero esta había desaparecido sin dar en la mitad del dinero que les había prometido Vina le muestra a June que la televisión están contando que arrestaron a Rachel cuando volvía a Estados Unidos pero se la liberó después bajo fianza y con la condición de cooperar en todo este caso Rachel es entrevistada por un programa de TV donde dice que Kevin la engañó porque le dijo que tenía que actuar como su pareja para grabar un show tipo reality solo usando su teléfono porque esto era como un nuevo concepto de televisión y entretenimiento pero según Rachel cuando pasó todo eso del falso secuestro supo que algo raro había detrás de este asunto y escapó de Kevin gracias a la información de Rachel Park le cuenta a June que revisaron las cámaras del día y ahora en que Kevin la recogió en el supuesto Uber viéndose que para cuando pasaron por ella Grace ya no estaba en el auto lo que significaba que Rachel no sabía nada del secuestro de Grace y en eso al menos era inocente además no vio bien al chofer de Uber porque esto usaba una gorra y nunca miró hacia atrás como para verle la cara de frente Park le pregunta a June si está segura de que no tiene más parientes como había dicho al inicio y ella dice que no luego el detectivo le pregunta si su mamá ha tenido algún otro nombre a lo que June también dice que no saltando hay un noticiario que cuenta que la investigación descubrió que Grace se había cambiado el nombre años atrás y su nombre anterior estaba protegido judicialmente June llama a Heather preguntándole si lo sabía y Heather le dice que no en otra conferencia Park cuenta que Grace no es sospechosa en este caso pero que ahora tampoco puede descartar nada en el futuro a June le llegan a June le llegan motones de mensajes de amigos apoyándola por todo lo que está pasando habiendo entre estos mensajes un chico llamado Ángel que le dice que se enteró de todo pero también le pregunta si acaso ha visto su reloj que perdió la fiesta que hicieron en la casa de June hay podcasts shows de televisión y reporteros que rodean la casa de June a todas horas quienes comienzan a hablar sobre el vuelco del caso de Grace June lee en internet todo lo que dicen y una de las teorías es que Kevin no es un secuestrador sino que es cómplice de Grace y por eso June va a la cuenta de Kevin y busca distintas cosas relacionadas a cambio de identidad plan de Grace etc hasta que al poner como ocultar internet aparece una aplicación para enviarse mensajes encriptados June la descarga y entra con la cuenta de Kevin que tiene dos conversaciones una está vacía porque los mensajes de más de 24 horas se borran automáticamente pero la otra tiene un par de mensajes donde Kevin pregunta que le dijiste a June y la persona del otro lado de la conversación responde prometo que no le conté nada ella todavía no lo sabe June haciéndose pasar por Kevin le escribe a esta persona que tuvo que cambiar su teléfono así que le pide de nuevo su número para registrarlo esta persona se lo da y cuando June lo copia la desconectan desde otro dispositivo y su computadora le muestra que el número coincide con el de Heather June abre la conversación con el tal ángel su amigo del reloj donde ve un link que este le envió de su reloj para que sepa cómo luce por si lo encuentra viendo June que el reloj tiene una cámara escondida así que June lo busca por toda la casa siendo este el smartwatch con el que jugaba su gato y usándolo para grabar June va a la oficina de Heather a encararla aunque antes de salir le pide a Javi que esté en línea con ella porque si algo le pasa él podrá llamar rápidamente a emergencias Javi no está de acuerdo con esto porque es muy peligroso pero June le dice que porque él se haya rendido con su hijo no significa que ella se rinda con su madre y le corta así justo después de ese golpe bastante bajo por parte de June la propia June llega a donde Heather encontrando su computadora que se estaba formateando una foto de ella de June que le llegó a Heather que decía si hablas ella muere el collar de Heather roto en el piso y en otro sector la propia Heather asesinada vemos a Park hablar con June para decir que la autopsia indica que Heather murió solo minutos antes de que June llegase June se da cuenta de que el asesino debe ser quien la desconectó del chat de encriptado cuando vio que ella le pidió su número a Heather y mató a Heather porque vio que June estaba sospechando de ella también Park dice que por la computadora borrada de Heather y unos archivos que faltaban en su despacho él creía que Heather sabía mucho del asesino y por eso este la mató y todo este tiempo Heather actuó bajo amenaza de que si hacía o decía algo dañarían a June la llamada termina y la cámara hace un zoom out viéndose que alguien está espiando la computadora de June y por ende conoce todos sus movimientos además ese alguien abre el chat de encriptado donde vemos una conversación que dice quedate ahí voy a volver a ver cómo está June la otra persona en la conversación que es Kevin le responde ellos saben dónde estoy ayúdame a salir de Colombia esta persona le dice ya te doy tu dinero y Kevin contesta vamos no me puedes dejar aquí lo tengo todo organizado para que nadie sospeche de ti nunca habrías podido hacer esto sin mí por favor no quiero volver a prisión Vina le envía a June la noticia de que encontraron a Kevin en Colombia pero al revisar el video June ve que rodeado en un techo Kevin fue abatido por la policía local aparentemente porque iba a sacar un arma por el gesto que hace con las manos para que no esté sola Vina le ofrece a June ir a dormir a su casa June guarda sus cosas y está por apagar su computadora pero escucha mensajes antiguos de su madre donde esta la llama Junebug June prueba esta palabra y un número como clave de su cuenta de Google y logra entrar a la cuenta de su madre en eso June revisa sus localizaciones pero ve que el GPS fue desactivado luego se fija a los usuarios bloqueados y encuentra solo una persona en cuyo mensaje este contacto le dice te encontré y entre comillas pone Grace siendo el mensaje como tal ella merece saberlo June busca a ese usuario los correos de Kevin y ve que este hizo una compra de un sistema de cámaras al que June entra con la cuenta de Kevin y ve varias cámaras en vivo en una casa que le suena familiar y cuando logra darse cuenta comparando la grabación casera de ese día con su papá cuando este le sangró la nariz ve que es esa casa donde ella solía vivir cuando era pequeña la casa que muestran estas cámaras en vivo todo lo interrumpe Jimmy el tipo del centro de rehabilitación con una llamada para decirle a June que tiene que confesarle algunas cosas pero tiene que ser en persona porque no sabe quien podría estar espiándolos con la llamada la puerta suena June se asusta y Jimmy dice que es él que le abra June lo amenaza con que llamara a la policía y este revela su rostro viendo a June que es su padre June le abre aunque con cierta desconfianza y James cuenta que su mamá que en realidad se llamaba Sara la alejó de él ambos comenzaron a llevarse mal en su relación y ella tomó a June y se la llevó lejos cambiando su identidad para no ser encontrada este tipo también dice que ha pasado todo el tiempo buscando a June pero que mucho de este también lo había pasado en prisión porque Grace le mintió a un juez federal para que lo encarcelaran según James injustamente el error que comete James aquí es mencionar la cárcel donde estuvo porque June la reconoce como la misma en la que estuvo Kevin así que James nunca fue su mentor como había dicho sino que ambos se conocieron como prisioneros en esa cárcel y para peor la cámara gira lentamente enfocando al chofer de Uber que a pesar de la gorra notamos ahora que era James el teléfono suena con una llamada de Vina seguramente preguntándose por qué June todavía no llega a su casa y June corre a responder para pedir ayuda pero su papá lo evita y la acaba raptando vemos la grabación del inicio con James y su sangramiento de nariz pero ahora completa James manda a June a esconderse para jugar a las escondidas solo para quedar a solas con Grace que le pregunta qué se metió ahora insinuando que James es drogadicto y por eso era que le sangraba la nariz vemos un tutorial de cómo esconder moretones en la cara con maquillaje videos de días red flags o cómo dejar a una pareja abusiva mientras escuchamos una llamada entre Grace y James del pasado donde Grace dice que June la encontró jugando a las escondidas drogas en un armario y ahora Grace la dejó ahí mismo y llamó a la policía lo que terminó en que James fuese encarcelado por posesión de drogas y agresión a Grace terminando incluso esa misma llamada cuando se escucha llegar a la policía y James gritando que la encontrará y que la va a matar Grace adjunta la grabación de esa conversación a un correo que envía Heather revelando que Heather era una abogada especialista en violencia doméstica y quien ayudó a Grace a cambiar legalmente identidad para empezar una nueva vida lejos de la amenaza de James aconsejándole a Grace que borre todas sus cuentas de banco o redes sociales y bloquea a todo el mundo para empezar realmente de nuevo lo que explica por qué al inicio de la película Grace borra sus redes y se cambia desde San Antonio hasta Los Ángeles June es atado a una silla en la casa de su infancia y su papá a un cobertizo donde tiene encerrada a Grace a quien le dice que van a salir lanzándole una prenda de ropa de June con la que Grace se da cuenta de que eso significa que él tiene a su hija y por eso mismo lo sorprende golpeándolo y encerrándola ahí Grace encuentra a June y la desata pero James se libera disparándola a la puerta donde había sido encerrado y cuando las encuentra las encierra en la habitación madre e hija comienzan a buscar caser mientras James sale al jardín a cavar un agujero y June nota que trae puesto el reloj de su amigo y sin señal de teléfono lo usa para llamar a Javi que sigue molesto con ella vía whatsapp pero al ver el peligro y pedirle a June perdón Javi hace lo que la niña le pide que es que revise su instagram y le diga que número es la casa que muestra una foto de su infancia con su mamá y su papá Javi le da el número y June le pide que llame a emergencias y avise que está en la calle tal pero justo ahí la comunicación se corta porque James apagó la red James vuelve para llevarse a June Grace trata de evitarlo y June intenta escapar James la agarra forcejeando con ella hasta que Grace le clava un trozo del espejo en el cuello que se había quebrado con el disparo James la encierra todo malherido y se va a hacer su computadora con la que espiaba a June y trata de hacer una búsqueda pero justo ahí muere por la herida que tiene y queda tirado con la cabeza sobre su teclado June encerrada no sabe qué hacer y le pide a su madre que por favor aguante prometiéndole que si salen de ahí vivas no volverá a ignorar sus mensajes a enojarse por el apodo de June Buck que no le gustaba o a reírse porque siempre usa Siri para todo siendo esto último lo que le da una gran idea June se acerca a la cámara de James que graba este cuarto y como ella estaba viendo la transmisión de este lugar en su casa con su computadora donde quedó su teléfono le pide a Siri que llame a emergencias y esto funciona Siri lo hace en la siguiente escena vemos un grupo de policías llegar a esta casa encontrando a James muerto y salvando a June y Grace pero cuando nos fijamos ambas son actrices y este es un episodio de Unfiction que hicieron ahora con la historia el secuestro de Grace y de June Grace llama a la June real para recordarle poner alarmas porque su autobús sale mañana y también le cuenta que Javi la agregó a Facebook bien es una conversación de Javi con June donde el colombiano le adjunta una foto con su hijo contando que hicieron las paces y si bien así termina la película la última imagen de la computadora de June nos da varias pistas porque por un lado alguien llamado Masai le desea un gran verano a June y Angel le pregunta si puede recogerlo cuando ella vuelva a Los Ángeles seguro refiriéndose a su reloj por otro lado vemos que June está aprendiendo español porque tiene oraciones en español junto a sus traducciones al inglés y también hay una nota que habla de pasaportes coordinador de programa y cosas de ese tipo que nos señalan que seguro se fue a estudiar afuera de su país saltando ahora a las explicaciones todo queda bastante claro creo yo pero para resumirlo en corto James era un drogadicto abusador en su relación con Grace que en ese momento se llamaba Sarah cuando James fue encarcelado Sarah ayudada por Heather cambió su identidad para evitar ser encontrada por James su nuevo nombre fue Grace y parte de este plan fue borrar toda su vida anterior y cambiarse lejos de donde vivían buscando explicarle esto Grace le dijo a June que su papá murió por un tumor cerebral algo que era mejor que decirle que era un drogadicto abusivo y que estaba en la cárcel precisamente hablando de la cárcel James conoció a Kevin en la cárcel a quien convenció de ayudarlo en todo su plan contra Grace a cambio de dinero Kevin encontró a Grace en una aplicación de citas y como vimos al inicio la insistió muy desesperadamente mandándole tres mensajes hasta que ella respondió lo que hizo porque si no hablaba con Grace el plan que tenía con James no iba a funcionar Grace empezó a hablar con él y en esa llamada que nosotros no escuchamos le contó sobre su anterior identidad mencionando luego que era la segunda persona que lo sabía porque la primera era Heather que la ayudó con todo ese trámite luego ambos se enamoraron supuestamente y viajaron Kevin y Grace a Colombia donde Grace antes de siquiera llegar al aeropuerto en Los Ángeles fue raptada por James yendo a Colombia a Rachel en su lugar a quien Kevin engañó diciéndole que todo esto era una especie de reality show y como Rachel era una actriz principiante sin mucho éxito aceptó todo viendo esto como una oportunidad tras todo eso nos enteramos de que James dejó tirado a Kevin en Colombia y si bien le pagó no lo ayudó a volver al país Kevin la primera vez que aparece en la película le pregunta a June cómo está su computadora y ella le agradece diciéndole que está más rápida junto a eso Heather en otro momento menciona que está feliz porque Grace encontró un tipo divertido guapo y que trabaja en tecnología si sumamos 2 más 2 aquí creo que es obvio para todos que Kevin reparó la computadora de June y aprovechó de poner el programa con el que James la espiaba en todo momento el resto de la película después de eso es más o menos obvio James raptó a Grace para matarla y recuperar a June pero al final murió por la apuñalada con el trozo de espejo en el cuello Kevin fue abatido en Colombia y Heather era chantajeada por James para no ayudar a June a buscar a su madre con la amenaza de que si lo hacía June saldría dañada y por eso era que Heather se mostraba tan relajada y tranquila cuando June le pedía trámites urgentes en toda esta búsqueda era porque si Heather se movía rápido pues James cumpliría su amenaza así terminamos este larguísimo video sobre desconectada o Missing gran película con montones de giros inesperados igual que el anterior que es Searching por eso mismo aprovecho de recomendarle a quien no la haya visto que vaya ella mismo y vea Searching que es igual que esta con mucho giro dramático muchas gracias por haber llegado hasta aquí tan lejos si te gustó el video déjame tu like suscríbete si no lo estás y dale a la campanita de notificaciones como ya es sabido en mis redes sociales voy siempre subiendo datos, noticias, reviews y toda la actualidad del cine y la serie de terror así que si quieres enterarte de todo eso lo haces siguiéndome en mis redes sociales y finalmente cualquier sugerencia para nuevo video déjamela en comentarios más abajo un abrazo y nos vemos en la próxima